Ven, venimos llegando ahora sí en la tienda. Voy a hacer unos looks hermosos, pero quiero que vean que tienen desde trajes de baño hasta unos looks increíbles. Tienen marcas súper padres. Por ejemplo, esta de Activewear, que es Varley, que es de mis favoritas. Y vi un chorro de marcas. Por ejemplo, de trajes de baño tienen Solid and Stripes. Aquí están todos mis looks. Entonces está súper padre porque si tienen algún evento y quieren alguna marca, aquí la consiguen de inmediato. Este es el primer look y sin duda va a ser de mis favoritos. Si están buscando un set muy bonito, neutro, este tiene que estar en su closet. Me gusta porque lo puedes cerrar y lo puedes usar así, sin nada abajo. Creo que vean los pantalones con tacones también se puede ver muy, muy padre. Y los puedes usar por separado, obviamente, pero me gusta juntos. Y si le quieres poner algo abajo, una blusa, una tank top, lo que sea, también se puede. Abierto, cerrado, pero vean lo bonito que se ve. Muy elegante, muy combinable y muy usable aparte. Ya se aproxima Semana Santa y este vestido es un vestidazo para la playa. Me encantó cómo está abierto aquí porque se me hace súper diferente. Al igual, todo se puede ajustar. Creo que vean la espalda. Todo se ajusta por atrás. Así que todo queda en su lugar. Muy bonito, muy sexy. Aparte, está súper, súper linda la tela y me encanta cómo se ve. Me puse con taconcitos. Lo puedes poner para ir a cenar. Está muy bonito. Sé que se van a enamorar, igual que yo, de este two-piece. Se me hizo increíble. Siento que también lo puedes usar mucho para una boda, para un evento, lo que sea. Y lo cool es que puedes separarlo. Usar la falda con otra blusita o la blusa sola. Vean el print. La tela está demasiado bonita y me encanta cómo se mueve todo. Está irreal. Vean este colorstazo y este print de vestido. Me encanta porque hay muchas opciones. Vestidos más pegaditos, más playeros, más para un evento. Este me hizo para un evento de día y creo que vean la espalda. Está súper bonito. Este vestido me encantó para cualquier bride que tenga una despedida o también para un evento un poquito más arreglado. Amo las mangas. Aparte son dos telas diferentes y se amarra súper bonito. Y como tiene esas aperturas, siento que moldea muy bien el cuerpo. Por atrás también está súper lindo. Aparte el color blanco me encanta. Seguimos con vestidos playeros y este me encantó. No tiene que ser para la playa, pero para un vestido del diario está wow. Delicioso la tela. Muy cool. Es solid en stripes. Creo que con las rayas pueden ver. Y vean los botones de aquí al lado. Lo puedes abrir, cerrar. Me encantó. Este sí es todo mi estilo también. Vean la belleza de este vestido. Desde que lo vi en el Instagram dije, me lo quiero probar. Está espectacular el print. Me encanta cómo se abre por aquí. También se me hace súper bonito, elegante y al igual. Siempre con su toque sexy, pero está muy bonito. Me encanta que cubra hasta acá. Y es también muy usable para cualquier evento. Playa. Todo se ve mejor tañada. Me voy a detenerme también. Ahora vamos con la más beachwear edition. Ahora sí trajes de baño. Vean este me encantó. Este es de Stolen in Sweep también. Aquí pueden ver todo el print. Y me encanta que todo lo pueden comprar aquí directamente. No batallan. Y tiene este set que lo combinamos. Me encantó. Es como si fuera de lino. Muy, muy bonito. Muy a gusto. Y te lo puedes poner para la playa. Traje de baño. Abajo. O también con un topcito. Y se ve súper bonito. Y lo padre es que igual puedes jugar mucho con los stupid sets. Y usarlo separado. Y por último quiero que vean este traje de baño. Me encantó. Con todas las líneas de colores. Aparte los cintos. Siento que son muy favorecedores. Porque te marcan mucho la cintura. Tienen un chorro de trajes completos. Bikinis. Lo que ustedes quieran. Este sin duda. Este set y esta sudadera es de la marca Barely. Que ya la han visto. Vean lo cool que está el set. Con su sport bra. Este sin duda es una súper buena inversión para ropa de ejercicio. Todo era un chorro y está de lila tela. Y luego quiero que vean esta sudadera. Se me hizo súper bonita. Vean cómo es. Si no para viajes. Para el diario. Me encantó. Y tienen toda esa sección de sets y de sweaters. Ya salimos aquí con outfits nuevos. Estoy demasiado emocionada. Ya vieron uno. Pero creo que. Adivinen que otro me lleve. ¡Gracias.